Nos encontramos en la sede del Club Vigitalia de Salto. Estamos a días de comenzar el torneo 2017, la Liga de Fútbol de Salto. Y bueno, esta noche la vamos a usar para hacer una presentación a los chicos que se van a incorporar este año. Así que estamos con Tato González, a mi derecha, que va a ser el director técnico. Y por la parte izquierda, Gastón Gaspar, que es colaborador secretario de la institución. Quien le habla hoy en día es el presidente. Y bueno, después tenemos gente atrás que también está acompañándonos. Y esperemos que arranquemos un buen año. Así que tenemos una lista de los chicos que hoy van a venir, que son los que nosotros hemos confiado en ellos, que van a ser los refuerzos de este año. Pero bueno, ahora Tato tiene algo para decir. Y después lo vamos a ir nombrando. Bueno, buenas noches. Primer medida es un poco agradecer al Club que da la oportunidad de arrancar con los primeros pasos dirigiendo. Más allá de que el año pasado lo hicimos con Fabián junto. Y bueno, ahora me toca la responsabilidad solo. Estoy acompañado por Ricky Gaspar en la preparación física y ayudante de campo. Venimos trabajando desde diciembre, tratando de hacer un trabajo lo más serio posible y tratar de marcar algunos presidentes en el club, de que los jugadores tengan el cariño, que tomen un sentido de pertenencia al fútbol y al club, en primera medida. Y después tratar de brindarle algo en lo futbolístico a la gente, mucha, poca que nos vaya a ver. De tratar de que el juego sea lo más limpio posible, lo más fluido posible y que tengamos a través de eso lograr resultados. Creo que los resultados son consecuencias del juego y que no se logran porque sí. Bueno, solo esperamos de complacer a todos y tratar de que tengamos un año positivo en los resultados y en el juego, principalmente en el juego. Gracias. Bueno, también ahí vamos a comunicar que se ha alargado un bono de contribución que ya está rondando por la calle, que cuesta nada más y nada menos que en 100 pesos, que nos va a ayudar a solventar parte de los gastos que vamos a tener este año. Acá a mi izquierda está el secretario, que es uno de los generadores también de todo esto. Así que si Gastón tiene algo para decir. Hola, buenas noches. No, solamente ya que tengo la posibilidad de agradecerle a la gente que nos acompaña, que colabora comprando rifa y todo lo que hacemos para generar, porque mantener el club lleva mucho gasto, mucho esfuerzo de nuestra parte. Así que aprovechamos este espacio para agradecer. Y bueno, esperemos que este 2017 sea positivo, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Que ya, digamos, el 2016 fue bueno, tenemos un lugar, una sede, así que esperemos seguir creciendo como institución. Bueno, desde ya le agradecemos la presencia a Canal 6. Y le paso a detallar algunos de los nombres que se van a ir incorporando. Chicos como Milton Malmoria, Diego Riva, Cristian Mareco, Cristian Escobedo, Alarcón, Luque, que son chicos que han estado en distintos clubes de la Liga de Salto. Y bueno, se han acercado a Vigitalia este año para que tengan su oportunidad. Así que vamos a ver que arranquen de la mejor manera. Desde ya, muchas gracias. ¡Gracias!